Estás escuchando La vida sigue igual con Mario Temiño. Y bueno, hoy estoy aquí con la invitada, que ahora la voy a presentar. Estamos en el Hotel Perecuar de Barcelona, que nos han dejado una salita bien baja y estamos aquí a gusto. Y bueno, a ella ya la conoceréis de sobra. Periodista, escritora, presentadora. Samanta Villar, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Un día bonito. Hace buen día en Barcelona y estamos aquí por desayunando prácticamente, ¿no? Por la mañana. Sí, tal cual. Bueno, cuéntame, porque estoy ya, bueno, por lo que he estado leyendo sobre ti antes de preparar el programa, que ya estamos a puntito de volver a verte en cuatro otra vez, ¿verdad? Así es. Hemos ultimado ya el nuevo programa, es un formato diferente. Muy distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. No puedo decir por qué, porque si no ya hago spoilers y desvelo el cambio radical que hemos dado. Pero bueno, no creo que tardemos mucho más de algunas semanas en estrenar. O sea, estamos ya a puntito de volver a verte. Supongo que seguirás en la línea y vas a hacer lo del Factual, porque yo acabo de descubrir también un poco lo del nombre de Factual. Que, a ver, corrígeme si no lo he entendido bien. Son como programas que mezclan entretenimiento e información y que permiten al espectador como informarse desde una manera relajada y desde el punto de vista del entretenimiento, ¿verdad? Claro, el Factual lo que hace es documentar una realidad. La manera en que nosotros documentamos esa realidad es teniendo muy en cuenta el entretenimiento. O sea, que para el espectador sea algo que le pase como el agua, ¿no? Huimos de... Lo voy a poner en positivo. Venga. Hacemos un programa que puede haber todo el mundo, incluso cuando estás agotado y no puedes pensar más. Ok, siéntate, relájate. Es algo que te va a entretener, es algo que te va a emocionar y con lo que además vas a aprender algo, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Y si efectivamente es este híbrido entre yo te documento una realidad, yo te cuento una realidad, te estoy dando una información, pero al mismo tiempo hago que te lo pases bien mientras lo estás viendo. Es el Factual un poco el... Entonces el tipo de programa al que nosotros te tenemos acostumbrados, que quizás no conocíamos el nombre, pero lo llevamos viendo de tu mano bastantes años. Y es como el formato en el que tú te sientes más cómoda, ¿verdad? A mí me da la sensación de que yo he llegado al Factual porque yo misma me he ido encaminando hacia ahí o la vida me ha ido metiendo ahí, pero realmente encaja bastante con mi perspectiva de la vida, ¿no? Las cosas que a mí me interesan, las cosas como me gusta vivirlas. Yo creo que se me ha dado bien el Factual porque tengo una manera muy pasional, muy intensita de ver la vida, ¿no? Y entonces esto le aporta este grado de energía, de emoción, de esta cosa que tengo yo que me ilusiono, me entusiasmo con las historias, con los personajes. Y entonces lo que hago es a la hora de contarte este personaje no solamente te lo estoy estructurando desde el punto de vista de una periodista, que tengo el conocimiento para hacerlo, sino que además te lo estoy contando con ese entusiasmo con el que yo lo vivo, ¿no? Y esa combinación de información y emoción es lo que construye lo que son las bases del Factual, ¿no? Entonces, sí, efectivamente al final me doy cuenta de que creo que estoy aquí y llevo tantos años aquí porque básicamente sería pretencioso decir he nacido para esto, pero lo disfruto y por eso lo sigo haciendo y no me canso, ¿no? Claro, y además es un periodismo que tú ejerces desde la primera persona y bajo tu propia experiencia, o sea, tanto lo hiciste con el embarazo como en los anteriores formatos que si te tienes que embarrar y remangarte para hacer cualquier cosa, lo haces y quizás ese sea el gancho del funcionamiento de tu Factual, ¿no? De tu propio Factual. Claro, el Factual que nosotros hacemos, una de las cosas que yo me di cuenta cuando ya lo estábamos haciendo es que lo que más llamaba la atención era mi manera de vivir estas historias, ¿no? Y esto es lo que hemos ido potenciando a lo largo de los años, o sea, empezó todo con un 21 días, que era un formato, pero no sabíamos cómo iba a funcionar. De repente nos dimos cuenta de que la primera persona funcionaba muchísimo, en mi caso, y con variaciones lo hemos ido manteniendo a lo largo de los años. De hecho, este último formato, yo hago más de acompañamiento, digamos, no soy tan protagonista, y Mediaset ya me ha pedido que vuelva al protagonismo, ¿sabes? Ya me ha dicho, ok, ¿por qué no hacemos otro formato en el que tú vuelvas a ser protagonista? ¡Ostras! Sí. Y lo entiendo, lo entiendo porque funciona. Yo te digo que la gente es bastante espejo. Puede ser por un lado espejo y por otro lado se mimetizan contigo, ¿no? O sea, al día que tú estás cariñosa, la gente te va a devolver cariño. Si tú estás borde, la gente va a ser borde contigo. Y al mismo tiempo, si tú te emocionas, la gente se va a emocionar contigo, ¿no? Esta capacidad que yo tengo de ilusionarme por una taza de té que tengo aquí delante, y yo hago, ¡ah, qué bien! ¡Qué bueno estás de té! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! Esta cosa que creo que o vendrán los genes o lo habré aprendido, no lo sé, pero al final no tiene tanto mérito, es simplemente como soy, ¿no? Funciona mucho, traspasa la pantalla. Es lo que los profesionales dicen, esta chica comunica, ¿no? Traspasa la pantalla. ¿Qué es eso? En realidad es cómo lo estás viviendo tú, ¿no? Y cuanta más intensidad tengas, tampoco hay que ser histriónico, ¿eh? O sea, pero cuanto más verdad y más enérgico sea lo que estás viviendo, más va a funcionar en televisión. Entonces, por eso yo creo que seguimos ahí, al pie del cañón. ¿Y cómo has vivido tú? Porque al final todo, al final el que tú seas como seas, con esas características de que te sorprendes por cualquier cosa, al final te han llevado a convertirte un poco en la protagonista de tus propios reportajes y convertirte en un personaje al que la gente tiene acceso y acaba sabiendo de su vida. ¿Cómo has vivido tú esa evolución que supongo que empezaste a desarrollar desde que te conoció el gran público en 21 días, verdad? Sí, para mí, la verdad, yo creo que lo que me ocurre es que como no tengo ninguna vergüenza ni sentido del pudor alguno, no sé si es un defecto o una virtud, lo que me ocurre es que no me afecta ni me influye demasiado que la gente me observe o que conozca mi vida o que me miren o que no me condiciona, no sé, me da bastante igual. O sea, no me doy cuenta, es así, o sea, yo hago cosas y las saco en televisión y estoy todo el rato pensando como profesional, ostras, si esto ha funcionado, si esto no, y es mucho después cuando hago, ah, que la gente me conoce, ah, claro, o ah, que cuando me ven con mis hijos por la calle, ¿no? Es que los hemos visto nacer y yo hago, ah, es verdad. Es verdad, claro, y además literal. Pero es en ese momento cuando caigo en la cuenta, ¿no? Y hago, ah, claro, claro, esto es la consecuencia lógica de todo lo que yo hago. Pero no es algo que yo viva o que tenga presente, entonces no influye tanto. Ni he tenido que lidiar con, ay, Dios mío, ahora la gente sabe de mí, o ahora me reconocen por la calle, o ahora me... El otro día entré, ayer fue, o antes, ayer creo que fue, entré en una tienda de zapatillas de deporte y de repente fue, ¡la Samantha, loco! ¡La Samantha! ¡Acaba de entrar la Samantha, loco! Y yo, me entró como la risa, fui corriendo a ver si tenían las zapatillas, mientras, así como por vista periférica, me daba cuenta de que se estaba moviendo todo en la tienda, pero yo hice, ¡fup! Fui corriendo, ¿no las tienen? ¡Fup! Volví a salir corriendo, ¿no? Y me entró la risa en la calle, de, madre mía, la que... Pero esto no suele ocurrir así, ¿no? Ayer me hizo gracia porque realmente fue como, ¡oh! Y los pobres se quedaron sin nada. Y yo hice, pip, pip, entré y salí, y dije, ya está, ya está, porque si no es demasiado enérgico esto ahora mismo. Yo solo quiero unas zapatillas, salgo y ya está, ¿no? Pero, bueno, que son cosas que ocurren y que me entra la risa, a lo mejor, a veces. La gente en general es muy cariñosa, se te acercan con muchísima educación, con algo de vergüenza, pobres, ¿no? Algo de pudor. Entonces, no, no, no me ha representado ningún problema. Yo es que creo que tengo un espíritu como de... pero desde pequeña esto, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Un poco exhibicionista. Ah, ¿sí? Es un... pero esto, o sea, no lo digo... y yo creo que hay que empezar a quitarle el tono peyorativo a esto, ¿no? O sea, a mí no me importa ser el centro de la atención. Tampoco me importa no serlo, ¿eh? Aunque esto de mayor lo he ido aprendiendo. De pequeña sí que quería llamar la atención. De pequeña te costaba, ¿no? Sí, sí, sí. De mayor he pensado, hostia, está muy bien. También tiene sus ventajas, va a llamar la atención, ¿no? Pero no me importa en absoluto. Me siento súper cómoda siendo el centro de las miradas, ¿no? Bueno, y además siempre tú has sido como bastante generosa, que no has tenido ningún reparo en compartir ciertas cosas, pasando desde el embarazo, que es algo como muy íntimo, y que tú hiciste un acto de generosidad haciendo el programa. Te hemos visto hace poquito también compartiendo la reforma de tu casa en Instagram y haciendo un contenido audiovisual sobre una reforma. ¿Cómo ha sido eso? Eso ha sido fascinante, porque como profesional era, ¿cómo podemos trasladar lo que estamos haciendo en televisión a las redes sociales? Y entonces, efectivamente, cuando yo empiezo la reforma de mi casa, digo, jo, es que este es un contenido maravilloso, nos encaja muy bien en lo que venimos haciendo siempre en primera persona. ¿Cómo lo hacemos para que sea entretenido, para que enganche, para que la gente, para aprovechar todo el potencial de las redes sociales, que es diferente? Entonces, hemos ido aprendiendo pequeños matices a medida que lo hemos ido haciendo. O sea, lo que teníamos claro, por ejemplo, es que no podía ser un contenido largo. Las redes sociales tú las utilizas pa, pa, pa. A base de Instagram Stories, ¿no? Claro, entonces dijimos, ok, el Stories nos encaja muy bien. Vale, hagamos vídeos. Bueno, vídeos o fotos. Bueno, vídeos, vale, pero el que no tenga tiempo para ver todo el vídeo, en cada 15 segundos, cada fragmento de 15 segundos que te pone Stories, le ponemos un titular. Para que no tengas que ver el vídeo con el titular, ya hagas pa, 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 y en 4 segundos te has visto un minuto y medio de vídeo, ¿no? Este tipo de cosas a mí me gustan mucho. O sea, estamos experimentando, estamos investigando, intentábamos también que hubiera mucha interactuación. Esa es la gracia de las redes sociales, que la gente puede opinar. Entonces, yo cada paso ha sido, ¿qué césped artificial preferís? ¿Este, este o este? Ahora tengo que poner la mampara, por ejemplo, ¿no? Ayudadme a elegir qué mampara os gusta más, el tinte de la madera, no sé, todo este tipo de cosas. Es bonito, es muy interesante, es otra manera de vivir un contenido, ¿no? Bueno, y en el que tú has hecho algo muy bien, que es hacer al público, a tus seguidores, en este caso partícipes, de algo que está ocurriendo en el momento. ¿Es quizás esa una de las cuestiones o una de las trabas a las que se está enfrentando la televisión, que quizás, en según qué momentos o en según qué programas, no está sabiendo adaptarse a los tiempos que corren? ¿Hay que hacer al espectador partícipe siempre? Lo que pasa es que la televisión lo tienen muy difícil para hacer participar a la gente. No es el canal para que la gente participe. Las redes sociales, ¿por qué tienen tanta fuerza? Porque te permite establecer una conexión de tú a tú con gente que hasta ahora era inalcanzable, ¿no? O sea, gente que tú has visto por televisión, a los que pueden ser prescriptores o a los que te gusta lo que hacen o te despierta cierta admiración, no sé, lo que sea. O sea, por primera vez puedes hablar con ellos. Esto, a través de la televisión, jamás se podrá hacer. Entonces, pretender competir con las redes sociales me parece que no es una buena opción. Yo creo que cada cosa tiene su lugar. O sea, tú cuando quieres ver una película no quieres interactuar. O quizás en otros formatos puede ser que sí. O sea, de repente Black Mirror, ¿no? Estaba pensando lo mismo. Te iba a decir el caso del capítulo que te permite participar. Claro, ok. Pero habrá momentos en los que tú digas, bueno, yo quiero ver el irlandés y no me hace falta elegir mi propia aventura, ¿no? Claro. De hecho, me puede apetecer mucho la propuesta que me haga el director y el guionista, ¿no? Y que me maneje y que me haga viajar, ¿no? Más que tener que... Pero a lo mejor en otros momentos hago, ah, pues sí, ahora sí que me apetece elegir mi aventura. No me... A mí no me preocupa lo de las redes sociales porque veo la historia de los medios de comunicación y me doy cuenta de que... Al principio existió la radio. Cuando salió el cine, la gente dijo que la radio moriría y no murió. Cuando salió la televisión, la gente dijo que el cine moriría y no murió. Cuando salió el vídeo, la gente dijo que el cine moriría. Tampoco murió. Y al final te das cuenta de que se reequilibra todo, ¿no? Hay un espacio para todo. Para ajustarse. En unos momentos comer palomitas en una butaca de un cine, una película que te podrías ver en tu casa, te la vas a ver al cine muchas veces. Y otras veces haces, no, hoy me quedo en casa y quiero ver algo o estoy en el metro y me meto en el stories, todo puede convivir. Claro. Y te planteas tú, después de haber hecho esta experiencia de la reforma a través de tu Instagram, el dar el salto a hacer otro tipo de contenidos que no sean necesariamente televisivos, otro tipo de contenido audiovisual. Sí. Yo creo que sí. A mí me apetece... Estoy en un momento en el que me apetece explorar muchas cosas. También pienso que tengo el hándicap, pero ya veremos si es un hándicap o no, de que ya tengo 44 años. O sea, creo que las redes sociales son para las nuevas generaciones. Y los contenidos que busquen probablemente sean contenidos de gente de su generación, con otro talante, con otros intereses, etc. Pero quizás haya también comunidades por ahí de gente que pueda hacer uso de las redes sociales y a las que le interese de pronto, pues esto que te digo, ¿no? Mi reforma, o mi manera de vivir no sé qué, o ahora conozco a gente y te lo voy enseñando, o vete a saber, ¿no? Y sí que tengo en mente sentarme y hacer, bueno, ¿cómo podemos sacar el potencial de esto? Es verdad que hay que pensarlo todo muy bien, porque financieramente no tiene el mismo músculo las redes sociales que las tienen los medios de comunicación tradicionales. Entonces tú no te puedes plantear grandes equipos para hacer algo en Instagram. Por cuestiones económicas. Claro, no tiene ningún sentido. Entonces hay que, los nuevos formatos requieren nuevas estructuras. Y ahí estamos totalmente vírgenes, tenemos que empezar a explorar, investigar, ver hasta dónde llegamos, cómo se financia. Porque también te digo que para lo que no estamos es para, hombre, yo estoy para jugar y puedo hacer cosas para jugar, pero necesito, tengo una familia en la que mantener. Necesitas pagar ciertas cosas al final del mes como todo. Claro, entonces vamos a ver si merece la pena y cómo hacemos que nos divirtamos, pero que también nos dé para vivir, ¿no? Y podemos llamar a este tipo de contenido, un contenido que nace en una red social, bueno, nace y en principio se queda ahí, ¿podemos llamarle televisión o al estar en una plataforma distinta a televisión deja de hacer televisión? Es audiovisual. Ya, televisión es televisión, va a estar en televisión. En cine es cine. Vale. Aunque la ves en televisión es cine. Y la televisión, aunque la veas en las redes, es televisión. Claro. Pero todo es contenido audiovisual. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que Mediaset ha tenido muy claro en los últimos años ha sido, vamos a dejar de ser una televisión para empezar a ser un medio audiovisual. Y empieza a potenciar a hacer un portal. Con el EntiMass. Claro, con contenidos de redes y demás. Y entonces, al final, nosotros tenemos que aprender a pensar en audiovisual. Da igual si esto es audio, si esto es visual, estamos jugando en los límites de todo, pisando los terrenos de todo, pero bueno, somos profesionales del audiovisual. Yo creo que sí que tenemos que ser capaces de saber hacer un contenido para televisión, un contenido para radio, un contenido para redes, un contenido para un diario digital, porque tenemos la capacidad y los conocimientos. Y bueno, en tu caso, llevas como muchísimos años ejerciendo un tipo de periodismo no cómodo a la hora de hacerlo, porque lo grabas en sitios dispares, estás continuamente viajando. Y todavía, no sé si es porque, me da la sensación de que al final tú te sientes cómoda en eso, pero no te hemos llegado a ver en un plato de televisión diciendo, bueno, yo tengo un horario de trabajo, voy a venir aquí cada día a hacer un programa a tal hora y vengo a un plato. Dejarme ya de tonterías, que estoy harta de la calle, ¿no? Sería muy cómodo, la verdad. Y he recibido ofertas en ese sentido. Yo tengo el problema, el problema, tengo la circunstancia de que vivo en Barcelona. Entonces, hacer algo de plato desde Barcelona para toda España no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, bueno, y también tengo, ocurre algo, ¿no? Llevo ya 12 años haciendo Factual en Mediaset y ocurre que que te imaginen haciendo otra cosa es difícil. Vale, ya entras en el mundo de encasillamiento, ¿no? Sí, pero bueno, yo hablaba una vez con Paco León del encasillamiento y él me decía, mira, a mí no me preocupa que me encasillen, a mí lo que me preocupa es no trabajar. Que es peor, desde luego. Y tenía toda la razón, ¿no? Y al final dices, sí, claro que me encantaría hacer un magazine. Veamos también qué vamos a hacer. A mí me lo han ofrecido, ¿eh? Me lo han ofrecido en serio y tuve la oportunidad y dije que no en su momento porque tenía compromisos con una productora y me gusta ser leal. Entonces, no era el momento. Sí que creo que antes o después se planteará. Porque si ya me han empezado a ver y han dicho, oh, oye, ¿por qué no? Esto sería un buen paso. Yo creo que antes o después esto encajará, ¿no? Veamos. Pero tú, o sea, ¿tú te sigues sintiendo cómoda en la calle? Y te lo pregunto porque me parece, además, que haces un trabajo súper físico muchas veces, que es el de estar viajando en espacios no cómodos con unas condiciones a veces adversas. O sea, tú no llegas a tu casa después de eso y dices, ostras, estoy cansada de estar haciendo este tipo de periodismo que es más sacrificado. Seguro que es mucho más cansado criar a dos hijos. Muchísimo más cansado. No, no, nada que ver. O sea, yo los viajes... Aparte, sí que es verdad que lo que he ido haciendo a partir de que nacieron mis hijos es buscar la conciliación, que es lo que tratamos todas las mujeres. Y yo he tenido la suerte de poder ir adaptándome los formatos y reducir jornadas de rodaje para estar más en casa. Esto sí que lo he hecho. Pero bueno, he llegado a un momento... Lo más duro no es lo físico, lo de viajar. Lo más duro es lo mental, lo de encajar las agendas. Lo recoges tú del cole, lo recojo yo, quién va al día, no sé qué, la chica no nos puede ayudar, ¿sabes? Esto es agotador. Hay un excel mental todos los días de la organización. Pero los rodajes en sí y las historias en sí... Ostras, es que es un trabajo muy creativo. Entonces, hacer algo creativo es un lujazo. Que nos paguen por algo que nos divierte, que es un desafío mental. Con lo que además yo conozco a gente fascinante. Gente con la que conecto de verdad. O sea, gente con la que después tengo relación y hago... ¡Qué guay haberte conocido, ¿sabes? Y yo digo... Bueno, sí, claro, es cansado. Y el segundo día de rodaje... Aparte, nuestros rodajes son de 18 horas al día. O sea, vamos a saco el día que ramos. Claro, porque la gente ve al final el momentito que se ha grabado, pero lo que no sabes es el trabajo previo que te ha hecho llegar hasta tal ciudad, llegar a todo el equipo, al día siguiente dormir, supongo, y volver. Claro, todo eso no se ve. Y lo que nadie sabe que es que estamos tan agotados que discutimos entre nosotros. Nos pasa, ¿sabes? Bueno, como en toda la familia, ¿no? Ya hay un momento de... Estamos ahí ladrándonos, ¿sabes? Y te vas luego a cenar y dices... Estoy enfadada, ¿no? Quiero tomar... Y al final te tomas una copita de vino y dices... Bueno, va, te quiero, pero poco, ¿eh? Ya, va, ¿sabes? Pasan estas cosas, pero luego pasan los días y dices... Jotia, qué guay, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Ha ido bien, ya está, ¿no? Y además, en tu caso, es que tuviste la oportunidad y decidiste asumir la dirección de tus propios programas desde Conexión, Samantha. ¿Has notado, desde que empezaste a dirigir, hasta hoy en día, una evolución en ti como directora de programas? Sí, yo he aprendido. Esto era también un aprendizaje, ¿no? Entonces, mira, una de las cosas que he notado con los años... Yo creo que hubo un tiempo en el que cada vez hacíamos las cosas más complicadas y nos parecía que enriquecíamos, ¿no? Y ahora siempre pienso, no, no, ideas sencillas. No vayamos a rizar el rizo, ¿no? Hay que encontrar una idea simple y efectiva. Y ahí es cuando las cosas fluyen mucho más. Y eres una, además, de las pocas creadoras que tenemos en la televisión comercial hoy en día, porque se dan como muy pocas oportunidades a gente que quiere crear sus propios formatos, ¿no? O sea, ¿por qué pasa al final? ¿Es por miedo a que las cadenas, para que no se arriesguen a crear un formato que al final pueda, bueno, pueda no ser exitoso? ¿Tú has pensado alguna vez el por qué no tenemos este tipo de televisión que quizás se tiene en otros países? A mí misma me cuesta muchísimo. Yo cada vez que llego y digo, voy a cambiar el formato, me dice, ¿en serio? Otra vez. Ya llegamos a Manta, ¿no? Claro, ¿sabes? Porque yo también lo entiendo, ¿eh? O sea, la empresa, si algo te funciona, no lo cambies. Claro. Esto es una máxima de las empresas, ¿no? Entonces, ¡buah! Ahora, esto es un riesgo. Sabemos que esto funciona. Entonces, vamos a seguir esta línea hasta que nos deje de funcionar. Y yo llego y digo, es que no puedo viajar tanto porque tengo hijos. Tengo que cambiar. Y hacen, ¡buah! Pero a ver, ¿y cómo va a ser, no? Entonces, yo noto esas resistencias. Lo que pasa es que en ese sentido yo ejerzo una presión, ellos no les queda más remedio que hacer, bueno, probemos, pero no se sienten tan cómodos con los cambios, ¿eh? Claro. Dime, dime, perdón. Entonces, claro, a mí, que ya me conocen de años de trabajar y de dar buenos resultados, me ponen esas resistencias, entiendo que a alguien que no conozcan de nada harán, ¡buf! ¿pero dónde me meto? ¿Qué es esto? Tú en tu cabeza lo ves muy bien, pero ahora llevarlo a ejecutarlo y que funcione, ¿quién me dice a mí que esto va a funcionar, no? Es complicado. De hecho, yo creo que el gran riesgo fue 21 días. Sí, el primero consideras que fue el gran riesgo. Claro, porque yo era totalmente desconocida. El formato era completamente nuevo. Yo creo que se dio ahí el universo de que 4 era una cadena que en ese momento arriesgaba. Era una cadena muy joven que se estaba construyendo una personalidad y que tenía al frente también a algunos directivos que apreciaban el riesgo y que lo jugaban. Y por ahí pudimos entrar. Piensa que 21 días fue un formato que se vendió a todas las cadenas antes de a 4. Y 4 fue la que lo compró. Y ahora se arrepentirán seguro todas las otras de no haber comprado. Bueno, ahora ya no. En su momento dirían, ¡buah! Si vinieron a... Bueno, pero era un riesgo, ¿no? Claro. Entonces, no es tanto arrepentirte porque ellos también piensan que su visión es más global, ¿no? Entonces, claro que habrá programas que se me van a escapar, pero en otras las acertaré y al final es el cómputo global lo que cuenta, ¿no? Pero efectivamente era un formato muy arriesgado. Era la primera vez que se hacía y no se hacía con nadie conocido. Entonces, era doble riesgo. Y en cuanto a paridad, bueno, delante de las cámaras, yo creo que hace tiempo que se consiguió la paridad y hay un número bastante equitativo de hombres y mujeres delante de las cámaras. Pero detrás, los directivos de las cadenas, principalmente, por lo menos lo que yo veo, me da la sensación de que son todos casi hombres. ¿Tú has sentido alguna vez que te han puesto alguna traga por intentar ser una mujer que aspira a un alto cargo, como es dirigir un programa en ese mundo de directivos hombres? En mi caso, no. Porque yo no estoy dentro de una cadena de televisión. Yo estoy en una productora, es diferente. Y yo, aparte de cosas que nos hemos encontrado todas, de comentarios, bueno, si no tienes hijos te será más fácil, ese tipo de cosas, que no las normalizo, ¿eh? O sea, las denuncio aquí directamente. Pero pasan, claro. Sí, sí que ocurren. Pero lo que quiero decir es que ese techo de cristal que muchas encuentran, yo creo que se da más en el mundo de empresas más grandes, quizás. En mi caso, yo no me lo he encontrado. Yo soy productora ejecutiva. También no me lo he encontrado porque yo me he montado mi propia productora, claro. Entonces, así. Pero sí que es verdad que he trabajado en coproducción con productoras, ¿no? Entonces, bueno, yo he encontrado ese camino para ser muy dueña de mi trabajo. Pero, vaya, no creo que sea el caso general. Claro. Denuncias el caso de la maternidad para, según qué trabajos, que no se esté mirando a las madres. Siempre has sido, o sea, no has tenido ningún problema en ser crítica, en mandar mensajes de igualdad, en meterte en el barro hasta las trancas. ¿Crees que los personajes públicos, como puede ser tu caso, o gente que tenga accesos a los medios de comunicación, deben significarse con según qué causas? Deben aprovechar esa fama para, bueno, pues para mandar mensajes positivos y no ser un personaje blanco, que al final pasa mucho, ¿no? O sea, el miedo al ser un personaje popular y que te critiquen por defender cualquier cosa hace que al final te conviertas en un personaje que trabaja, pero realmente insignificante para la sociedad. ¿Crees que es importante que, como haces tú, meterte en barro y defender tus causas hasta a capa y espada, vamos? Yo creo que los personajes públicos tenemos una oportunidad de convertirnos en referentes de muchos temas distintos para mucha gente. Esa oportunidad, yo entiendo que haya gente que la aproveche y gente que no quiera aprovecharla. O sea, tampoco voy a juzgar a quien no se signifique políticamente, porque es verdad, políticamente, perdón, en cualquier tema. Sí, o de sociedad o cualquier caso. Porque es verdad que esto tiene unas consecuencias también. O sea, yo cuando salgo diciendo ser madre es perder calidad de vida, tiene consecuencias, ¿no? O cuando salgo... Yo, por ejemplo, políticamente no me ha gustado significarme, ¿no? Porque me molesta un poco. A mí, como ciudadana, me molesta cuando veo personajes públicos significándose. No sé, es como... No me aporta nada, a mí. A mí, ¿eh? Entonces, quizás por eso no he hecho... Pues sí, me voy a tal meeting o me hago la foto con tal político, ¿no? He preferido no hacerlo. Y tampoco critico a los personajes públicos que no se atreven o que no quieren o que su opción simplemente es no quiero significarme en determinados temas, ¿no? También lo entiendo. Yo qué sé. He conocido artistas que no explican públicamente su opción sexual, por ejemplo, ¿no? Y haces, hombre, pues estaría bien que la gente lo supiera porque les podrías ayudar. Ya, pero ¿y si no quieren? Es que... ¿Por qué? Por ser famoso tienes que hacer algo extraordinario. Sí, tienes la oportunidad de hacerlo. Pero si no quieres, te voy a juzgar por eso. Yo no lo voy a hacer. Porque entiendo que tiene consecuencias, que es difícil a veces. Tú tienes que aguantar la crítica pública, ¿no? Y entonces habrá gente que no se sentirá tan cómoda aunque sean famosos. Entonces, bueno, cada uno que haga lo que quiera. ¿Tú has sido consciente cuando te estabas metiendo en esas camisas de once varas? Y además, desde mi punto de vista, bastante acertado. ¿Has sido consciente que te estabas buscando una polémica? A veces sí, a veces no. Sí. A veces he dicho, voy a pegar un puñetazo en la mesa y quien venga detrás que arree, ¿vale? Y entonces sí que lo he hecho. ¡Pum! Se acabó. Bomba. Estoy harta. Esto tengo que decirlo, ¿no? En otras ocasiones no lo he pensado y cuando ha surgido la polémica he pensado, ah, claro, es normal. Bueno, ya está. Y en otras ocasiones la polémica he dicho, ¿cómo? ¿Por qué hay polémica? Y he aprendido entonces y he dicho, ah, ostras, claro, no me daba cuenta. Que así se forma. Claro, no me daba cuenta de que estoy defendiendo a determinada gente por esto. Ah, ok. O sea, que ha habido un poco de todo. Yo creo que lo único común a eso es que cada polémica te hace discurrir, ¿sabes? Y entonces te hace crecer. A mí no me da miedo la polémica por eso, porque pienso, primero estoy ejerciendo mi libertad. Si hay gente que esto le ofende, pues entiendo que se exprese, ¿ok? Y cuando se expresan, yo aprendo también. Entonces me parece que enriquece. Y en tu caso, ¿esas polémicas han tenido alguna consecuencia profesional? Porque a veces, bueno, se puede quedar en simplemente que una serie de gente te comente en Twitter, te diga de todo menos bonita y a veces, según qué temas, puede tener consecuencias profesionales. No, a mí en la práctica nunca ha tenido ninguna consecuencia. Solamente una vez me llegó un comentario de una persona que decía, hombre, se me está poniendo esto en redes, tal, que era una persona dentro de la cadena. Pero yo ahí dije, perdona, esto es mi cuenta personal. Ya está. No ha lugar, ¿sabes? Lo que yo haga con mi vida personal. Claro, también les entiendo porque ellos hacen, hombre, la imagen de una de las caras de mi cadena no quiero que se ensucie, ¿no? No quiero que se asocie a determinados contenidos. Y yo digo, bueno, lo siento, es lo que hay. Si no quieres contratarme, no me contrates, ya lo entiendo. Bueno, y que además esas cosas, yo creo que lo que hacen es reforzar tu imagen como presentadora y comunicadora, ¿no? Al final es que todo el mundo sepa quién eres, sepa cómo piensas y que te haga ganar, por cierto, esos apoyos, igual que también te hará perderlos. Claro. Pero reforzar tu personaje sobre todo. Pues puede ser, pero yo no tengo ese objetivo en la mente, ¿eh? Cuando lo hago. Yo simplemente lo hago desde la libertad, ¿sabes? Es decir, es que me apetece decir esto. Ya está. Ahora, hablamos antes también del tema de la conciliación, del tema de ser madre. ¿Crees que dentro de poco tiene que pasar mucho tiempo más para que los hombres empezamos a asumir los cuidados como algo nuestro también? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que faltan generaciones todavía para eso. Y fíjate que los hombres cada vez estáis más implicados en la crianza, en las tareas del hogar. Pero yo creo que se tienen que dar las dos facetas. Por un lado, vosotros tenéis que entrar más en el territorio tradicionalmente femenino, que es este. Y por otro lado, nosotras tenemos que aprender a abandonar ese territorio tradicionalmente femenino y a introducirnos en otros territorios masculinos en los que no estamos entrando. Por ejemplo, el bricolaje. Toma ya. En la reforma, ¿no? El mundo de la reforma. De verdad. O sea, hay cosas que yo digo. Si yo quiero que mi hija no esté marcada por estas diferencias de género, lo primero que tiene que ver es un referente en su madre. Tiene que ver que su madre pone enchufes. Claro. Pone enchufes. Hija, tampoco te electrocutes, ¿no? O sea, lo llamas a un electricista. Pero la única manera de que ella entienda que también hay electricistas mujeres es viendo a mujeres haciendo la instalación. Entonces, quizás yo me tenga que empezar a ver un tutorial de cómo se pone un enchufe, porque el otro día me di cuenta de que es bastante sencillo. Yo no sé hacerlo, ¿eh? No, yo tampoco sabía. La gente lo reconozco. Pero cuando me di cuenta, poniendo un aplique y tal, y de repente digo, pero si esto es una memez. Claro. ¿Por qué hago siempre? Ay, ¿quién me lo viene a poner? Pues esto es herencia del heteropatriarcado, ¿no? Totalmente. Entonces, rompamos eso, ¿no? Y de la misma manera, tengo que dejar de sentirme culpable si yo tres veces por semana no estoy en casa porque me voy con mis amigas o me voy al gimnasio o no sé qué. Y también la sociedad tiene que empezar a aprender a no preguntarme ¿y los hijos con quién están? Exacto. Porque a un hombre que esté tres veces por semana afuera, nadie le pregunta ¿y tus hijos con quién están? Entonces, cada vez que me pregunten ¿y tus hijos con quién están? Decirle, ¿y si yo fuera un hombre me harías esta pregunta? Claro, es que a mí me da la sensación de que hasta que los hombres no entendamos lo que comentábamos de que los cuidados también forman parte de nosotros, la conciliación familiar es imposible que llegue. O sea, hasta que todos los hombres no tengamos aprendido ese tipo de, bueno, asumir ese tipo de responsabilidades, la conciliación familiar es inexistente. Claro. Porque no sirve de nada si al final te concilia familiarmente y todo divino, pero cuando llegas a casa sigues siendo la mujer quien se encarga de todo el tema de los cuidados en la familia. Claro. Es verdad que los hombres cada vez dedican más horas a los cuidados, a la crianza, al hogar, pero estadísticamente está demostrado que nosotras todavía le dedicamos más horas y sobre todo la carga mental de la organización de la casa la llevamos mayoritariamente, abrumadoramente, la mayoría de esa carga es nuestra. Sí. Esto es lo que hay que empezar a repartir, ¿no? O sea, que yo pueda de repente ser la ayudante de mi pareja, que no tenga que ser, cariño, faltan huevos, vas al súper. No, que sea él quien me diga, cariño, faltan huevos, vas al súper. O por lo menos que sea equitativo. Sí, pero sí, vale, nos sentamos y lo repartimos y lo hablamos, ¿no? Pero ocurre que en la mayoría de los casos somos las mujeres las que llevamos las listas de tareas pendientes en la mente, ese run-run, ¿no? Que te vas a dormir y haces, ay, hoy no he acabado de hacer, bueno, mañana, tal, la matrícula del uniforme. Exacto. Y cuando tienes hijos las tareas se multiplican, ¿no? Entonces, sí, es verdad que hay que cambiar roles. Yo lo que digo es que tienen que ocurrir las dos cosas, que vosotros empecéis a asumir más horas de este tipo de trabajo y más carga mental, y también las mujeres que empecemos a dejar espacio en ese sentido y a aceptar que algunas cosas se harán con el criterio de tu pareja. A lo mejor la niña no va vestida como tú la vestirías, pero va vestida, con lo cual te tienes que callar. Claro. Y esto hay muchas mujeres a las que también les va a costar. Claro, a mí me pasó cuando, bueno, cuando publicaste la carga mental femenina, yo me lo leí, yo no soy ni padre de familia, ni estoy a cargo de mucha gente nada más que de mí, descubrí qué era la carga mental. Yo hasta entonces no era consciente de que eso existía y de que eso tenía nombre. Y me preguntaba, ostras, ¿cómo una mujer que es madre de familia, como puede ser tu caso, que tienes dos niños, que tienes una familia, tienes un trabajo, ¿cómo se puede trabajar para acabar liberándoos de esa carga mental vosotras mismas? Yo creo que la clave es la corresponsabilidad, que asomamos la misma carga hombres y mujeres. Y es esto que te venía diciendo hasta ahora, ¿no? O sea, que vosotros hagáis más trabajo y que nosotras aprendamos a hacer un poco menos y a no sentirnos mal por hacer menos. Que ocurre esto, que te sientes que no estás siendo una buena madre, que no te estás ocupando de tu casa, que parece que lo estás abandonando. Y no es verdad, no estamos abandonando a nuestros hijos porque tú te vayas al gimnasio, para nada. Y aparte, como que te sientes culpable y como que te da pena también. Dices, ostras, mis hijos no me necesitan tanto como yo pensaba. Y eso hace como... Bueno, pero ahí estás dejando ir y está muy bien también. Estás convirtiéndote en un referente de independencia también, ¿no? Que tu hija vea que su madre entraba, salía. Cuando te necesitan, estás ahí, por supuesto. Lo que tampoco puede ser es que no estés nunca. Bueno, pero están ahí. Pero si no estás tú, está su padre. Su padre les puede consolar, les puede alimentar, les puede compartir. Igual exactamente que tú. Que hay muchas mujeres a las que esto nos duele, ¿no? ¿Quieres decir que su padre lo hace igual de bien que yo? Un momento. Un momento, ¿no? Bueno, es que igual lo puede hacer hasta mejor, que es que también es una opción. En muchas cosas va a ser mejor. Que algunas cosas se te den mejor a ti como madre y otras cosas mejor a él como padre, claro. Pero hay un reequilibrio en muchos flancos, ¿eh? El de la culpabilidad, el del... Es como un pequeño duelo también, ¿no? De, ostras, no soy tan... Soy prescindible, ¿no? Puedo llegar a ser prescindible. Claro, por estas cosas, al final, te decía antes que me parece súper importante que personajes con popularidad lancéis este tipo de mensajes. Tú publicaste el libro de Madres y hay más que una, la carga mental. Me parece importante porque al final que personajes como tú, con un altavoz bastante grande, acaben dando voz a, bueno, a un montón de gente o colectivos como son las mujeres, como son las madres en tu caso. Porque estas cosas son las que hacen que pueda cambiar el mundo. Al final es muy bonito tener una profesión con la que tengas fama, con la que tengas reconocimiento. Pero, joe, me parece más bonito aún poder aprovechar esa situación para lanzar este tipo de mensajes, ¿no? Al final es el ser comprometido con cosas que además, en este caso, tú misma estás viviendo y a ti misma te afectan. Sí, sí, no. Es bonito y la verdad es que es potente. Está bien, está bien hacerlo. Lo que pasa que yo insisto, también tiene sus consecuencias, hay que tener una fortaleza para hacerlo. Es una exposición pública bestia, tienes que tener una espalda ancha para las críticas. Entonces, yo entiendo que no todo el mundo esté preparado para esto y no le apetezca. ¿Cómo gestionas tú cuando hay alguna polémica, todo el tema de las críticas y tal? ¿Tienes alguna manera? Supongo que ya habrás aprendido hasta alguna manera de gestionar las polémicas, ¿no? Al principio me indignaba muchísimo porque me parecían muy injustas y esta injusticia me enervaba, ¿no? Pero luego con el tiempo, igual soy un poco pretenciosa, soberbia, no sé, pero con el tiempo como que perdono. Hago un acto como de, bueno, entiendo lo que te pasa, es que me estás juzgando desde un sitio, desde una premisa que no es correcta, entonces llegas a una conclusión errónea. Bueno, te perdono y hago un poco eso, ¿no? Luego también te das cuenta de que hay gente que te ha criticado mucho y de repente las conoces en persona y ya hacen, uy, y pueblecitas se quedan como, se hace más pequeño todo, ¿no? Y entonces haces, ya está, esta persona si yo hablase con ella haría, ay no, si me encantan tus programas. Tienes razón. No, no, está tantas veces. No, 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 si es que es verdad, lo que dices de la maternidad, si yo estoy de acuerdo, pero claro, es que con los titulares, bueno, ya está, ¿sabes? Entonces, con el tiempo me pasa eso que hago, no lo sé, como que lo he normalizado, he dicho, vale, sí, se montan pollos, no pasa nada. Es el día de día en tu caso. Sí, al principio lo pasaba fatal, y ponía comentarios y tal, y era como, oh, y luego ya te das cuenta de que no, bueno, como no tiene consecuencias tampoco y tal, pues yo qué sé, la gente habla por hablar, es así, ya está. Oye, ¿y crees que viviremos pronto la erradicación de la comercialización de los vientres de alquiler? Buah, yo es que con esto tengo una perspectiva también muy bestia, porque nosotros hicimos un Conexión Samanta de gestación subrogada, de lo que se llama vientres de alquiler, y yo aluciné, porque yo esperaba encontrarme en una granja de mujeres en Ucrania esclavizadas, teniendo hijos ajenos, y de repente me encontré una realidad muy ponderada, muy sosegada, y era como, ah, bueno, si es así, no está tan mal, ¿sabes? O sea, esto ocurría en Chicago, con familias que económicamente tenían que estar bien posicionadas, emocionalmente estables, mujeres que tenían que tener ya sus propios hijos, si no se lo permitían, la gestante nunca era la donante del óvulo, o sea, genéticamente este hijo no era de la gestante, sino que era de una donante de óvulos, claro, todo era no anónimo, o sea, se conocían todos, la donante de los óvulos, la gestante, los padres legales, entonces, claro, era una realidad, yo hablé con la gestante y me decía, ostras, es que yo he tenido mis hijos y conocí el caso de mi cuñada que no podía tener y me dio tanta pena que me ofrecí a gestar hijos de los demás, claro, y era una realidad que decías, hombre, sí, claro, y le pagaban 30.000 dólares, también te digo que 30.000 dólares por casi un año entre embarazo, entre, antes del embarazo, que te tienes que hormonar, embarazo y posparto, estás un año, 30.000 dólares para un año entero de trabajo tampoco me parece un solchazo, o sea, bueno, hombre, que menos, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, viéndolo así, pensé, hombre, si es así, con este control, pues me parece hasta bien, ¿sabes? El problema es que aquí empiezan a entrar mujeres por necesidades económicas. Claro, eso te iba a decir. Claro, entonces ahí ya es un momento, un momento, porque esto emocionalmente puede ser devastador, entonces, ojo. Sí. Claro, por eso yo, en este sentido, tengo una opinión también muy polémica. O sea, yo me considero feminista, pero justo en este tema hago, oiga, es que yo he tenido que acudir, claro, a mí cuando me dicen es que ser madre no es un derecho, hago, cuidado, cuidado. No tenemos derecho a tener nuestros hijos si tú tienes un problema de útero, cuidado, ¿no? ¿Por qué no, no? Entonces, ahí hago, bueno, veamos cómo se tiene que hacer para ser totalmente garantistas, ¿no? Para que no haya ninguna mujer que esté coaccionada o forzada o dirigida por las circunstancias económicas para hacer algo contra su voluntad, ¿no? Pero si yo quiero gestar el hijo de mi hermana, vamos, tío, ¿en serio no me vais a dejar? No lo sé, ¿sabes? Claro, ese es el problema. Yo pienso que, bueno, yo no sé cuál será el porcentaje de la gente que lo hace por necesidad y la gente que lo hace, como en los casos que tú conociste, que es por propia voluntad. Entonces, no sé si para acabar con el porcentaje que lo hace por necesidad debemos plantearnos la posibilidad de si las otras mujeres deben hacerlo porque me parece algo súper incontrolable al final y súper complicado. Pero no sé si es tan incontrolable, no lo sé. Ya, bueno, seguro. Como todo, o sea, sí, la esclavitud está prohibida, ¿no? Y de vez en cuando nos encontramos un taller con allí gente atada a la mesa, tal. Bueno, pues va la policía, los detiene y los mete en la cárcel. No sé cómo decirte. O sea, yo creo que hay unas leyes que pueden garantizar unas circunstancias en las que se haga esto y si vemos que no se respetan estas leyes, pues actuar, ¿no? Claro. Y mira, ya con esto terminamos porque me parece, ahora también que me has dicho lo del feminismo, estos días, bueno, la polémica siempre ha estado, pero estos días está como más presente de que el, bueno, la polémica que hay ciertos tipos de feminismo que excluyen a las mujeres trans. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Porque yo estoy horrorizado con... Una transfobia insoportable. Sí, y con, bueno, y además que se está haciendo apología de ello en medios de comunicación. Porque hay, es que en el feminismo hay gente muy conservadora y gente en el otro extremo. O sea, en el feminismo, hay un feminismo tradicional de derechas horroroso. Horroroso, ¿eh? Que en algunos casos tiene cosas en común con el feminismo de izquierdas, tipo abolición de la prostitución o de los miedos de alquiler, etcétera. Pero en este tema de la, con esta transfobia es impresionante. Bueno, yo he tenido que, yo estaba en un chat de mujeres, de comunicadoras feministas, he tenido que salir cuando salió este debate y dije, señoras, yo no vine para esto. Creo que parte de una ignorancia absoluta de pensar que porque tú tienes genitales masculinos directamente eres un hombre. Es pura ignorancia y es muy peligrosa. Bueno, y la homofobia se ha basado tradicionalmente en la misma ignorancia, ¿no? Y poco a poco parece que la gente va aprendiendo y falta que aprendan en el tema de la transexualidad, ¿no? Pero es de una crueldad insoportable. Y es una crueldad basada en la pura ignorancia. Entonces hasta hay gente que decirle, no, no, ven, 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 que te voy a contar. El género no se construye por unos genitales. El género, hay siete marcadores diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el día que lo sepas, si no lo aceptas, tienes tú un problema. Y ojo, porque la apología de la transfobia diría, ahora te lo digo de memoria, pero diría que está penado. Con lo cual, si sigues pensando así, la libertad de pensamiento, ok, existe, y la libertad de expresión también, pero ojo que el odio, el delito de odio también existe. O sea, que ahí habrá que empezar a decir, no molestes a las personas transfobas, ¿no? Pues, Samantha, agradezco un montón que te posiciones y que siempre seas tan comprometida con este tipo de causas sociales, que estoy convencido de que hacen muy bien y, además, siguen siendo muy necesarias para todos escuchar discursos como el tuyo. Muchas gracias. Así que, bueno, ha sido un placer enorme. Te estoy súper agradecido porque ha sido súper fácil, además, organizar el programa contigo y, además, has hecho doble esfuerzo por tus problemas de afonía de estos días. Y, nada, y a todos los oyentes, pues que ojalá os haya gustado esta charla con Samantha y que, si queréis comentarlo, lo podéis hacer a través de las redes sociales, buscándome como Mario Temiño o en el hashtag LaVidaSigueIgualPodcast. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos prontito. Gracias. 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 Gracias.